Cinesis Medical Gym es el gimnasio más revolucionario de Carlos Paz. ¿Por qué elegirnos? Porque contamos con profesionales altamente capacitados, equipamiento de primera, equipos de entrenamiento iso-inercial, cupos reducidos, evaluación kinésica previa, planes de entrenamientos personalizados con objetivos y evoluciones mensuales, diagnóstico de rendimiento deportivo exclusivo para deportistas. Implementamos nuevos equipos con nuevas tecnologías de alta calidad, mediciones y evaluaciones computarizadas de técnicas y rendimientos mediante software especializado. Con estos equipamientos buscamos una constante mejora y enriquecer el rendimiento de los deportistas. Contamos con un gran equipo de profesionales. Estamos para cuidarte y realizar tu seguimiento hasta lograr los objetivos planteados. Cinesis Medical Gym está pensado para vos. Rompe barreras y alcanza tus metas con nosotros.